Bienvenida, los muy buenos días a Daniel Álvarez, gerente de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, empezamos como siempre de lo general a lo particular, un poco el análisis del sector agropecuario. La cooperativa tiene, como decíamos, un termómetro, no solamente de Tandil, sino de toda la zona, de lo que está ocurriendo, ¿no? En varios aspectos, donde la coyuntura del mundo le está dando también a nuestro país, además de las medidas que se puedan tomar específicamente aquí, bueno, algunas cuestiones que tocan al campo. Es cierto, a ver, creo que tenemos un mundo complejo, creo que tenemos un mundo complejo por lo que pasa en el mundo y por lo que pasa en nuestro país. Si uno tuviera que marcar un poco alguna línea y decir, bueno, hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad en lo que está pasando en el mundo, fue la pandemia, todavía sigue siendo la pandemia, y esta guerra de Ucrania y Rusia, que son dos principales productores, uno de energía, el otro de materias primas, en verdad pega y pega mucho en nuestra economía. Y si a eso le agregamos todo lo que está pasando con la situación económica, social y política en nuestro país, yo creo que hay mucha incertidumbre y mucha volatilidad. De todo eso, si uno seguía por lo que está pasando a nivel mundial, una buena, los precios de la materia prima que produce Argentina han subido, eso influye seguramente en los precios de los alimentos, o sea que no es que beneficie a todo el mundo, beneficia a un sector y a la parte no, pero también hay un costo muy, muy importante, un aumento de costos muy importante a partir de un gran productor como es Rusia, de energía, en el precio del gas, en el precio del combustible, en el precio del petróleo, en el precio de los fertilizantes, o sea que en cierta medida al productor de lo pecuario le ha subido los costos, le ha subido los precios de lo que produce. Yo creo que es muy difícil prever qué es lo que puede llegar a pasar, nadie lo sabe. Lo que sí creo que en un escenario tan incierto y tan volátil como este, el productor este año va a cosechar, está cosechando, por suerte se dio que el clima es un aliado número uno del sector agropecuario y en esta zona nos ha acompañado, y si el clima nos acompaña, la situación medianamente es razonable. Pero nos encontramos frente a un escenario futuro que hay que tener muy en cuenta, porque vamos a sembrar con costos muy altos de alquileres, de insumos, porque tenemos buenos precios con una volatilidad muy enorme, o sea que el año que viene cuando vayamos a cosechar hay que ver si tenemos estos precios. Entonces, sugerencia que puede pasar, imposible preverlo, pero sí tomar todo tipo de coberturas en cuanto a riesgos climáticos y en cuanto a precios. Si tuviéramos precios que medianamente sean razonables y sean rentables, uno debería tomar cobertura de precios porque no sabemos el año que viene ni con quien nos vamos a encontrar. Perdón, Rodolfo, usted es más entendido que yo en la materia y no le haría esta pregunta quizá. ¿Cómo puede el productor tomar previsión de precios? ¿La venta anticipada? El mercado de cereales es el mercado que tiene X herramientas para fijar precios futuros y opciones. ¿Cierto? Uno puede vender hoy tranquilamente soja a mayo del 2023, que es el momento cuando uno va a cosechar. Entonces, si el precio que tenemos a mayo del 2023 medianamente nos posibilita tener rentabilidad con condiciones climáticas razonables y con este nivel de costos, un porcentaje de esa cosecha, uno podría tomar algún tipo de cobertura o alguna opción para tener alguna alternativa de por lo menos asegurarse parte de esa rentabilidad. Cuando, bueno, planteabas justamente este panorama general que está atravesando el mundo, hacía referencia al incremento de costos y el incremento, por ejemplo, de los fertilizantes. Los fertilizantes hay algunos que son muy dependientes de la energía, muy dependientes del gas, por ejemplo, que es uno de los fundamentales. Totalmente. Rusia creo que es el principal exportador de gas a nivel mundial, creo. No puedo estar equivocando, si no es el primero o el segundo. Y es el principal productor de urea. Urea es todo lo que es fertilizante y nitrogenado. A ver, para tener buenos rendimientos en el sector agropecuario hay que fertilizar. ¿Cierto? Bueno, el tema urea, prácticamente un tercio de la urea se produce en Argentina. Es una lástima, realmente. Es una lástima que nuestra clase política no haya visto esto hace 20 años atrás. Hoy la Argentina tiene enormes reservas de gas. Hoy la Argentina tiene una planta de urea en Bahía Blanca que produce un tercio del consumo. Pero la Argentina importa dos millones de toneladas de urea pudiendo haber producido tranquilamente en la Argentina. Entonces, los fertilizantes, por ejemplo, pasaron de 500 dólares de toneladas a 1.500. O sea, han aumentado tres veces lo que varía. ¿De 500 a 1.500? 1.500. Ahora, ¿qué puede pasar con eso? Y no lo sabemos. Yo le digo, ¿cuándo va a terminar la guerra de Rusia y Ucrania? No lo sabemos. Si termina la guerra de Rusia y Ucrania es posible que el año que viene tengamos otro nivel de precios tanto de los precios de la materia prima como de los precios de la energía. Uno se queda escuchando y, bueno, si bien, como dice usted, los valores de los productos del campo hoy valen, pero ¿cuánta incertidumbre, no? ¿Cuánto se arriesga? Por lo que usted decía, yo creo que hoy la principal variable que tenemos dando vuelta es la incertidumbre. Y la volatilidad. A ver... ¿Y cómo reacciona el productor ante eso cuando tiene que, como decía usted, sembrar trigo ahora para cosechar en diciembre, la soja para cosecharla en marzo? ¿Cómo se mueve ante eso? Yo creo que el productor ha ido mejorando su capacitación, su visión, mucho este último tiempo, se asesora, está bien asesorado, está tomando todo tipo de recado ante esta situación. porque realmente la volatilidad... A ver, ¿qué va a pasar con los precios? Imposible saber. Nadie sabe qué va a pasar con los precios. Para que usted tenga una idea, los precios tienen un componente de oferta y demanda, pero un altísimo componente de especulación. Claro. Los fondos comunes de inversión, si hay algún comentario en el mundo donde dice que es posible que se arregle el conflicto de Rusia y Ucrania, al otro día los precios bajan. ¿Por qué? Porque esos fondos comunes de inversión se van a vender su posición. Y si se agrava el conflicto, suben, ¿por qué? Porque salen a comprar su posición. Entonces, si a todo esto le agregamos el componente de especulación, el nivel de sentido realmente es mayor. Entonces, lo único que puede hacer el productor es tomar todo tipo de recado. ¿Hay herramientas? Sí, se puede tomar, sí. En cuanto a esa incertidumbre, ¿qué es lo que le aporta justamente el gobierno o qué le aportan declaraciones como las del ministro haciendo referencia de una renta inesperada que debe ser redistribuida? Yo generalmente trato de no hablar de política porque realmente es muy difícil opinar al respecto, ¿cierto? Pero yo lo que digo es que a esta situación internacional le agregamos una situación local. Hoy la incertidumbre desde el punto de vista político, económico y social y la crisis que está viviendo la Argentina en lo político y en lo económico y social que no es nuevo viene de hace 50 años agrava totalmente esta situación porque si esto fuera en un país en condiciones normales un país altamente productor de materias primas y un país con un potencial enorme de productor de energía Argentina tendría que estar en el mejor de los mundos. Bueno, nos encuentra en un momento realmente delicado. Pensaba esto, ¿no? Por un lado a uno le suena razonable que un determinado grupo de gente la gente del campo que bueno si tiene buenos precios pueda colaborar con el gobierno entre comillas para sostener la situación difícil que se vive como socio en las ganancias. Ahora, en las pérdidas el Estado nunca está porque si hubiera no sé un subsidio a los productores cuando la cosecha le va mal o los rindes son bajos para compensar estas cuestiones siempre manoteamos al campo porque los precios están bien por esto por lo otro pero son los socios en las ganancias. Sí, aparte algo más porque estas son situaciones extraordinarias, ¿cierto? Una guerra de este tipo y las consecuencias de la guerra. En un país normal que anote una situación de este tipo una renta extraordinaria colabore para que la población pueda sobrepasar esto de forma mejor perfecto. Ahora, si vos estás con una realidad por ejemplo donde el productor agropecuario hoy de una soja de más o menos 550 dólares a nivel mundial tendría que estar cobrando aproximadamente 120 mil pesos la tonelada y cobra 40 mil. Entonces ya es muy difícil hacerle entender que realmente en una situación de este tipo debería seguir colaborando. Sacarle más todavía. O sea, de esos 120 que debería cobrar ¿qué es lo que...? Vía desblamiento cambiario, vía retenciones, vía Tata, vía de derechos de exportación sería 40. Entonces, ahí es el problema de fondo. Yo, bueno, si tuviéramos un país de condiciones normales y se da un evento internacional como este que afecta sobremanera a que todos lo que consumimos ese tipo de materia prima bueno, tranquilamente me parece que se puede apuntar. Ahora, cuando venimos con una realidad de este tipo que aparte de eso estamos sumidos de una crisis política, económica y social cada vez peor en Argentina bueno, es muy difícil. Claro, perdón Rodolfo, digo, 120, si hablamos de 120 de rentabilidad probablemente cuando digan no, bueno, la gente del campo con la soja saca el 120 pero en realidad lo que no se dice efectivamente que al bolsillo del productor le llegan 40. No, no, el precio que tiene el mercado de las sojas son 40 mil pesos la tonelada. Si vos multiplicás los 600 dólares que vale a nivel internacional por los 200 dólares que vale el tipo de campo son 120 mil pesos. Correcto. Entonces, vía de doblamiento cambiario, vía de derechos de exportación, vía esto, vía esto, el productor cobra 40. O sea, de los 120 mil se queda 40. Claro, se quedan 80 mil en el camino. Perdón, y ahí, digamos, pregunta inocente también, ¿ya está incluido también el costo o además... No, no, a partir de 40 vos tenés que empezar a ir para abajo y decir, bueno, estos son los costos de producción o me queda tanto. Entonces, bueno, esa es la realidad. Ya en este escenario pedirle más es como que realmente la situación... O sea, de una tonelada le quedan 40 mil de soja, le quedan... 40 mil pesos menos los gastos. Menos los gastos de producción, de los cuales hay que pagar IVA, ganancias, ta, 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 ta. Ah, yo pensé que ya está, que los impuestos estaban descontados. ¿Y cuánto le quedan de esos 40? Supongamos que sea campo propio. Lo complique. No, no, pero tenemos que multiplicar cuánto vale hoy una hectárea de campo, se debe estar pagando 1.300 kilos de soja, 1.300 kilos de soja multiplicado por 20 mil pesos, más o menos estamos hablando de unos 400 dólares aproximadamente, ese es el alquiler hoy. Correcto. 400 por... por el costo tenemos la chica, más o menos esa es la presa. Unos 400 dólares por hectárea es el costo del alquiler, un alquiler más que importante. Más los costos, bueno, que implican, ¿no? Más los costos de producción, con todo el aumento de fertilizantes, con todo el aumento de combustible, por eso, el negocio en sí, esta es la realidad, pero vuelvo al caso de muchas veces cuando el sector no quiere aportar más y acá no es un tema que... Pero realmente es que viene aportando mucho de hace mucho tiempo para no ver resultados activos. Claro. Se cumplen 20 años, si no me equivoco, ahora en poquitos meses nada más de las retenciones, o ya se cumplieron las famosas retenciones. Pero el tema de fondo acá es la ineficiencia en la utilización de los recursos, porque si todo funcionara bien, bueno, quizás. Vamos a seguir salando en el próximo bloque. Cómo no. Sí, está Daniel Álvarez con nosotros, gerente de la cooperativa, ¿querés dejar alguna pregunta? Bueno, sacándolo de este tema, yendo un poco a la cuestión productiva en particular de nuestra zona, a hablar un poquito cómo ha sido la cosecha de girasol, cómo viene la de soja, que están arrancando en algunos lotes también. Todos continuamos conversando con Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria. Uno de los temas que habíamos dejado para este bloque tiene que ver con la producción aquí en nuestra zona, cosecha gruesa, concretamente el girasol ya se ha cosechado, algunos lotes de soja están queriendo arrancar hoy en día. Bueno, ¿cuál es el panorama? ¿cómo fue la cosecha de girasol? No, lo que yo te decía, creo que en general la cosecha de fines fue buena, la cosecha de girasol andaba entre 1800 y 2200 kilos, quizás algún kilo por debajo de lo normal, pero este quizás ha sido uno de los productos donde este conflicto bélico mayor consecuencia generada. El precio de la girasol aumentó casi un 40%, ¿por qué? porque Ucrania es el principal productor y exportador de aceite de girasol. Entonces, algún kilo menos pero un precio realmente espectacular como puede ser un cuadrito, ha marcado que aquel que haya cosechado, sembrado y cosechado de girasol está haciendo un buen negocio. Y la gruesa, básicamente lo que es soja que ha empezado estos días después del paro de camioneros que hemos tenido durante unos días, bien, pinta bien, pinta bien, pinta para una buena cosecha. Habló de camioneros, ¿cómo está el tema del gasoil en el campo? ¿qué les llega? ¿qué les llega a ustedes? No, en la zona nuestra, por lo menos la zona de influencia de la cooperativa que es todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires en líneas generales bien, con alguna limitación, con alguna problemática pero razonable. No hemos tenido problemas de abastecimiento de combustible y no hemos tenido problemas de sobreprecio de combustible en la zona de influencia de la cooperativa que yo me hacía enterar. Pero todavía la cosecha digamos a full de soja no arrancó. No, está empezando en estos días pero bueno, es una época donde hay mucho movimiento porque hay que cargar cereal con destino a los puertos, a los molinos, entraba girasol, girasol se ve sembrado mucho más o sea que vea más volumen, va a haber soja, o sea que hasta ahora vamos a tomar madera que lo venimos razonablemente. Le vamos a preguntar sobre la marcha de la cooperativa agropecuaria en general que siempre se diversifica y yo les quiero contar que dentro de las cosas que hace la cooperativa es una fábrica de, tiene una fábrica de productos snacks, exactamente, cuya marca es Bot. Sí señor. Bot, de robot, pero en este caso solo Bot. Y que estuvieron también, tengo acá, estaba mirando un pequeño videíto, que estuvieron también en la feria, estuvieron en la, mirá con una, en el patio gastronómico, ah en el patio gastronómico, me perdí la, había una tómbola ahí que, también, también, me hubiera podido ganar algún bot. Podrías haber participado y te pedí llevar un paquete de snacks para tu casa, muy bueno, y lo estaba muy bien seguramente. Muy bueno, la verdad que son, bueno aparte los he probado, hemos visitado, es un buen producto, es un buen producto porque además, los, bueno, Chisito creo que es una marca pero todo el mundo sabe de qué se trata, exacto, ese producto que lo hace Vox, es riquísimo, te digo que le, hecho en Tandil, hecho en Tandil, Vox tiene una muy buena materia prima, además, un montón de productos que son horneados, que no son fritos, lo cual, para la salud, viene muy bien, todo suma, todo suma, exactamente, no, no, están bárbaros, están bárbaros, en serio, pudimos conocer la producción ahí y ver cómo los elaboran, cómo los trabajan y la verdad que está bárbaro y es increíble cómo se han expandido en poco tiempo, tienen distribuidores en varios lugares del país. En todo el país, a ver, siempre dentro de la política de la cooperativa, una estrategia que venimos avanzando desde hace muchos años es agregarle valor a la producción de nuestros asociados, ¿cierto? Con la fábrica de alimentos avanciados, la fábrica de espelos de soja, el molino de maíz, semola, polenta y después apareció otra línea de snack que es una muy buena alternativa. ¿Con qué? Con el objetivo de que podamos trasladar a nuestros socios el mejor precio por su producción. Ese es un poco el objetivo. Bueno, y estamos avanzando con esto. Qué bueno. El proyecto ha agregado de valor a la leche y cómo va. Bueno, esa es una muy buena decisión que ha tomado la cooperativa. Ya hace aproximadamente un mes que se tomó la decisión. Estamos avanzando y ojalá que dentro de dos años tengamos en Tandil una fábrica de muzarella de alta tecnología que seguramente va a marcar o mejorar la competitividad de la cuenca lechera de Tandil. Así que es una decisión que está tomada. Ya hemos empezado a nivelado del terreno. Hemos cerrado con los dos proveedores. Una es una empresa italiana, Reda, y la otra es una empresa alemana, Alma. Ya hemos abonado parte de la inversión. Así que bueno, vamos caminando esto siendo conscientes que vamos a tener algunos inconvenientes. El 70% de las máquinas son importadas. Entonces hay que gestionar todo el trámite de importación, toda una serie de cosas. Pero bueno, con mucho optimismo y ojalá que en 24 meses podamos tener nuestra fábrica funcionando en el parque industrial. Así que va a ser ¿Muzarella? Es una línea de muzarella pura y exclusivamente para producir aproximadamente 150.000 litros de leche diarios. ¿Apá? Que sería aproximadamente un 20 o 25% de la producción de la cuenca marisierra y eso, vuelvo a insistir, no va a solucionar la situación de la lechería ni mucho menos, pero le va a mejorar la competitividad de la cuenca lechera que es lo que en el fondo la cooperativa quiere que el tambero o el productor tambero de Tandil cobre un precio razonable por su leche. Cosa que medianamente se ha ido logrando, se ha ido avanzando a partir de la unidad de comercialización, pero que esto va a tratar de ayudar en esta dirección. Qué bueno, la verdad. ¿Esta mozarella estaría destinada al mercado interno y algo a la exportación? Esta mozarella puede ir al mercado interno y no ir a la exportación, pero básicamente está orientado para exportación, lo cual no quita que podamos abastecer el mercado. lo que sí está definido de parte de la cooperativa es que nosotros no vamos a armar una cadena minorista ni vamos a atender el comercio minorista ni mucho menos, de ahí que podamos atender a algún gran cliente en Argentina o poder hacer un pasón para alguna marca de otro tipo es posible, pero no vamos a tener una estructura porque no es negocio nuestro, no lo conocemos, no sabemos ni podemos competir con todas las pymes de Tandil que son socios de la cooperativa también. Claro, y es cierto lo que usted dice, por ahí hay muchas marcas que compran, digamos, ponen su marca y le compran a otro, es muy habitual, digamos, sería una posible alternativa para el mercado interno. Hemos tenido muchos contactos con muchas empresas, en el caso de la cooperativa Obrera, en el caso de Cernísima y demás, pero no armar una estructura de mercado interno al comercio minorista. Correcto. Bueno, Daniel, algún otro proyecto que siempre nos sorprende, yo tengo miedo de preguntar pero siempre nos sorprende. yo creo que ahora con este desarrollo de Muzarela es una inversión muy importante, el costo realmente más que importante para la cooperativa, pero bueno, creo que es una cuenta pendiente que nosotros teníamos y creo que con todo el sector de asociados vinculados a la lechería, creo que ojalá podamos llegar a concluir con esto y que sería muy bueno también para la producción de alta de tanto. Sí, sí, se habla del 25% de la leche de la cuenca lechera. De la cuenca lechera estaría un 20 o 25%. Es mucho. Cerrarían todo el circuito, desde el alimento para la vaca a través de los alimentos balanceados hasta el producto elaborado, la mozarela. Sería la producción de elementos balanceados a través de las materias primas que producen nuestros socios agrícolas y la comercialización de leche que diría la producción de Muzarela para la exportación de la leche. En definitiva, lo que uno está tratando siempre de hacer es agregarle valor en la medida que ese valor signifique una mejora para nuestros socios. Daniel, gracias como siempre por acercarse aquí. No sé Rodolfo, si quedaba algo. No, no, simplemente el agradecimiento y el deseo de éxitos en esta nueva etapa. No, no, gracias a ustedes y gracias por esta posibilidad. Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria, charlando con nosotros de varios temas, de la situación, la coyuntura y también esto que tiene que ver primero con Presente, que es esta fábrica de bots aquí en la ciudad de Tandil, esta fábrica de chicitos, palitos, cosas riquísimas. Todos los snacks. Exactamente. Y bueno, esta noticia que ya la conocíamos pero la desarrolló con más profundidad respecto a la fabricación de mozarella para exportar, no quita también que el mercado interno pueda tener su consumo pero la idea es esa, una planta de mozarella de elaboración propia aquí en la ciudad de Tandil. Exactamente. Daniel Álvarez es entonces gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil compartiendo el desayuno aquí en Tandil. Despierta.